Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Pasó de todo, de todo lo malo, salvo a las Santitas, que son el orgullo en este momento del club, después el resto familiar de jugadores puteando en redes sociales, Mariano Peralta Vago rompió el silencio, Julián Palacio dijo lo suyo, se confirmó la lesión de Di Santo, son todas malas. Les voy a estar contando también cuánta guita tiene que juntar San Lorenzo por mes para afrontar los sueldos, que están muy atrás, y cuánto se necesita. Así que están pensando a ver qué hacen, porque no se pudo vender a nadie, y es un tema. ¿Qué pasó con batalla? Es todo lío, en ese caso no sé si tanto lío. Pero bueno, antes de arrancar, como siempre, les agradezco a todos los que se suscriben al canal, me dan una gran mano, y es gratis. Bueno, ¿con qué arranco? Pues tengo el cuadernito, está lleno, está lleno de apuntes, voy con Di Santo. Ayer, cuando les hice el video, les dije que era casi obvio para mí que estaba desgarrado. ¿Alguno dudó en los comentarios o en lo que me pusieron en Twitter? No, porque en realidad no lo quieren hacer, firmar planilla para venderlo a Boca. Claro que lo querían vender a Boca. Todo lo que tienen dodo de frente lo querían vender a Boca, porque San Lorenzo sacaba un contrato muy pesado de encima, y un jugador propenso a las lesiones. ¿Qué pasó? No arrancó el torneo y se desgarró. Como le pasó en el ciclo de Mariano Soso. No arrancó el torneo y se desgarró. Bueno, se va a perder, yo creo, de mínima los primeros tres partidos. Para mí van a ser más. Conociendo el historial de Di Santo, para mí van a ser más. Así que, uno de los tres contratos más altos que tiene San Lorenzo no estará en cancha. Los otros dos tampoco, porque Paraguay terminó de jugar la Copa América hace 15 días, y los Romeros recién llegaban anoche, tienen que hacer la cuarentena. Insisto, y no me voy a cansar de remarcarlo. San Lorenzo acá se equivocó. Eran menos tiempo de vacaciones y tenerlos para el único torneo que estás jugando. Vos estás jugando por muchísima guita y los Romeros son tus jugadores mimados. Me refiero a materia contactual. Después hablamos de la guita que se le debe a los Romeros y a todo el plantel. Eso está fuera de discusión. Pero si vos le diste antes licencia para que se vayan con mayor antelación a la Copa América, y bueno, pedile que vuelvan para poder jugar el partido este contra el Senado. Son fundamentales los Romeros. Bueno, San Lorenzo no los va a tener. Así que, yo espero que ganemos Arandí. Si no, voy a hacer los puntajes el domingo echando espuma por la boca. Ya saben, ya saben todos. Bueno, así que tenemos la baja de Isando confirmada. No va a llegar Donati, que también de San Lorenzo te dicen ¡No, no fue nada! Fue un golpe, nada más, una paralítica. Mirá vos, yo es la primera vez que veo una paralítica que te saca 20 días de la cancha. Una cosa insólita. Muchachos, comuniquen una, una, una. Hagan esa fácil. Esa es una boludez. Es mandar un tuit diciendo ¿qué carajo le pasó a Donati? No es tan difícil. Esto de esconder absolutamente todo, hasta las pelotudeces. Y se lesionó, no es culpa nadie. Se lesionó, bueno, listo. Dios mío. Así que el equipo va a ser confirmado con... Después puede pasar algo. Algún martes, tres semanas, acá la próxima 48 horas puede haber. Jugamos a las 15.45, o sea, dentro de exactamente 48 horas. Cuando sube este video. Va a ser con Torrico, Peruzzi, Flores, Gattoni, Rojas, Juli Palacios, el doble 5 con Jason Gordillo y Ortigosa, Ramírez, Arriba, Ubita Fernández y Alexander Díaz. ¿A quién le tengo mucha fe? Mucha fe que hoy cumple años, 22 años, Francisco Galván, que todavía no tiene minutos en primera división. Alguno me dirá, hoy tiene 22 años y no debutó en primera. Bueno, pero ahora les explico por qué no debutó en primera. Se rompió dos veces el ligamento. Se rompió primero la rodilla izquierda, después se rompió la derecha. Está mufado. ¿Qué va a hacer? Así que vamos a tenerle fe al pibe porque mide 1.90, a mí ya me encanta. Es alto, me encanta. Para tirar centro y aparte sabe con la pelota. Así que vamos a bancar. Ojalá le vaya muy bien a Alexander y no haya ni que tocar ahí arriba. Pero si no, va a ser nuestra alternativa en ataque porque no hay más. Hoy decidieron que Hauch juegue para la reserva, que ganó 1-0 con gol de Goyeneche. Bueno, así que toda la fe para el pibe Francisco Galván si le toca ponerse por primera vez la subrana. Voy ahora con lo de batalla. Lo de batalla se complicó porque River puso como condición. Mira, yo te lo presto sin cargo y te pongo la opción esta, medianamente accesible, de un palo por el 80. Bueno, dame prioridad para comprar a Ramírez. Bueno, ¿en cuánto? Dicen San Lorenzo. En dos palos. ¿En dos palos? Está loco. El 60% de Ramírez en dos palos. Está bien que somos mendigos hoy. Pero dos palos. Me parece bien que San Lorenzo les diga, no muchachos, por dos palos. Metete a batalla no te lo tengas que meter. Tampoco que me estás dando a Peter Cech. Me estás dando a batalla. Me estás dando un suplente que demostró que en River no puede jugar. Para que venga acá el suplente, por el mismo sueldo que tenía Debecky, digo que me parece bien. Batalla más que Debecky. Listo. Ahora suena Axel Werner. Creo que lo primero que lo tiraron fue lo de Frenesía. Hace un tiempo largo. Yo sé que no lo tenía. Que está libre. Quedó libre después de haber jugado en Atlético de San Luis. El pase era del Atlético de Madrid, de Cholo Simeone. A mí es un arquero que me gusta. Me gusta mucho más que batalla. Tampoco lo tengo visto de Rafaela. Nada más. De cuando atajaba en Rafaela, en Boca casi no atajó. Creo que fueron dos o tres partidos. En Atlético de Madrid atajó un partido. Y en Atlético de San Luis de México tiene un promedio de dos goles por partido. Pero en Atlético de San Luis es como que marque yo de central y alguno de los que dejan comentarios de ustedes. Digo, no, no. Es el peor equipo de México. Bueno. Con el pase en su poder yo lo traigo. El problema es que va a pedir quita la firma. Obvio. Tiene 25 años. Y ahí San Lorenzo no tiene un mango. Hoy hablé de vuelta con un dirigente. Están viendo qué hacen para recaudar plata. Porque se debe mucho, como ya es público, todavía no llegó ninguna intimación agremiado. Porque cuando empiezan a llegar las intimaciones, ahí no sé de qué nos disfrazamos. No hay quien ponga guita en San Lorenzo. Primero, no hay ningún dirigente. Porque esta es una práctica que se puede hacer. Digo, está mal. Sí, claro. Vos tenés que pagar con los recursos genuinos que dispone el club. O en todo caso, hacer contratos acordes. Pero hoy tampoco hay ningún dirigente que diga, bueno, pongo la guita para afrontar este mes. Sé que la recupero en dos meses. Porque el que la pone, sabe que no la recupera más. El que pone ahora no la recupera más. Entonces, no pone nadie. Se acabó la mano de Tinelli. Quedaron los contratos que firmó. Y así estamos. No hay manera. Tiene que recaudar 500 mil dólares por mes. Imaginemos. Si se debe, estamos dos meses y medio atrás. Dos meses y medio atrás. Más ahí que quedan del año. Vos tenés que juntar por lo menos cuatro palos. San Lorenzo vendió por cero. No vendió. Entonces tenés un quilombazo. Por eso veo cada vez más factible la salida de los hermanos Romero. No es algo que desee. Pero si llega una oferta lógica por los hermanos Romero, van a terminar volando por esto que les cuento. Hay mucho malestar. Bueno, se visibilizó con la mujer de Uita Fernández. Que ayer lo tengo por acá para leerles lo que puso. Bueno, ya todos más o menos lo saben. Cuando trabajas gratis. Porque ni siquiera te valoran. No te dejan salir. Se quiere ir a Defensa y Justicia. Claramente. No te pagan. Solo nos arruina carrera. Bueno. Ya eso es mucho. Pero es la mujer de Uita Fernández. Digo, tiene todo el derecho del mundo de quejarse. El que se enoja. Con los familiares que protestan por los jugadores. La verdad, muchachos. Fijémonos cómo hacemos las cosas nosotros. Si no le pagamos, está bien que protesten. Digo, que hagan lo que quieran. No nos podemos enojar porque protestan en redes sociales. Es su guita, loco. Y si vos se la prometiste, se la tenés que pagar. Tampoco es que Uita Fernández tiene un contrato alto. Digo, un contrato... Sí. De los medianos, de los más altos. Pero no es un contrato millonario, ni mucho menos. Bueno. Solo piden que jueguen. Se piensan que es todo fácil. Bueno. Yo no soy quien para darle consejos ni a los jugadores ni a nadie. Pero ¿saben por qué? Porque tengo un canal de YouTube. Lo voy a hacer. Mi consejo para todo. Porque también habló el hermano de Ramírez. Que dijo que los maltratan y los ningunean. A los jugadores que dejan todo. El hermano de Juan Ramírez. ¿Por qué lo dijo? Porque Ramírez que dio una actualización de contrato hace rato. Que viene luchando por eso. No se la dieron. Y está caliente. Obvio. Aparte está atrás en los sueldos como casi todos. Los únicos que cobran a la Briz son los que cobran los sueldos medio bajos. Les iba a decir cuánto cobran, pero no importa. Porque son medio bajos para el fútbol. Lo escuchamos nosotros y nos queremos matar. Bueno. Lamentablemente no fuimos tan buenos con la pelota. Bueno. Les decía esto. Mi consejo, muchachos. Si nosotros pudiésemos ir a la cancha. ¿Estaría tan claro de qué lado estamos? Estamos del lado de los jugadores a los que no le cumplen con lo que le prometieron. Eso y los dirigentes que han arruinado todo. Los que están ahora tratan de acomodar un poco las cosas. Claramente están, ¿no? Agarraron la bomba atómica. Bomba atómica que ellos mientras se estaba produciendo no dijeron nada. Esto también vamos a decirlo. Pero están con la bomba atómica. Llevala en el sub. Te la están llevando. En cualquier momento se cae y detona todo. Se va todo a la mierda. Bueno. Si pudiésemos ir a la cancha. Los hinchas nos expresaríamos. ¿No? Alentando. Inventaríamos. Somos la canción. Los mejores inventando canciones. Lo dijo Diego. La hinchada más ingeniosa. Hablando de la gloriosa. Bueno. Alguna canción donde demuestre que los hinchas estamos con los jugadores. Lamentablemente. Lo único que nos queda es dar nuestro apoyo en redes sociales. Y esperar que el domingo se pele en el orto. Y nos dé una alegría a nosotros. Y se den ustedes la alegría que se merecen. De unirse como grupo. A veces en las peores. Hay algunos grupos. Como pasó con los camboyanos. No estoy pidiendo ni que se vane con agua fría. Ni nada. Y no tendría que pasar. Y está mal que pase. Pero digo. Bueno. Sepan que hay 4 millones de tipos. Que no tienen la posibilidad ni de pagarle el suelo a ustedes. Ni de firmar un contrato. Y nada. A los que se les va la vida. Con San Lorenzo. Rompanse el culo. Y se los vamos a agradecer eternamente. Y más. Como está ahora la situación. Que nos están cobrando un peso. Bueno. Dicho esto. ¿Qué más? Habló en pasión por el ciclón. Julián Palacios. Y dijo. A Mati lo chamullaron. Con que lo iban a tener en cuenta. Me dijo. Me quiero ir. Porque estoy corriendo solo alrededor de la cancha. Mirá cómo tratan a los. Cómo tratan a los pibes. Una cosa de loco. Mariano Peralta Bauer. Ayer en Tice Sport. Hubo un cambio de condiciones a último momento. Porque dijo que no. Él no iba a firmar. Porque se creía afuera. Que después cuando llegó Cheto. Cambió todo esto. Pero que le cambiaron las condiciones. Le creo a Mariano Peralta Bauer. Ahora. Con lo que faltó a la verdad. Mariano Peralta Bauer. Y me consta. Es que ningún dirigente de los nuevos que llegaron ahora. Se comunicó con él. Eso es mentira. Y no lo digo porque me lo comentó un dirigente. Lo digo porque lo vi. Vi el chat. O sea. Como digo una cosa. Digo la otra. Digo que Mariano Peralta Bauer. Tenía que seguir en San Lorenzo. Seguramente. Y San Lorenzo tendría menos problemas. Más allá de la fe que le puedo tener a Francisco Galván. Más alternativas en ataque. Pero. Pero bueno. En eso. Como creo que le deben haber cambiado las condiciones. Porque seguro. Tampoco es. No. No es cierto que ningún dirigente se comunicó con él. No. Obviamente no iba a decir ni qué dirigente. Ni publicar los chat. Porque esas cosas no se hacen. Pero. Confíen en que efectivamente lo que les dice la Furcade. Paso. Bueno. Déjenme ver qué más. La Santita. Lo último. La Santita. La dejé para lo último. Lo mejor. Y yo no soy un asiduo consumidor del fútbol femenino. Aunque algunas veces lo fui a ver con algún amigo. Con Juana Zamendia. Que siempre me insiste para ir a ver el femenino. Y las veces que lo fui a ver. La verdad. Las pibas. Maravilla. ¿Jugando en once o futsal? Fui a verlas muchas veces en futsal. Una vez que ganaron en ferro. También no sé si fue la Supercopa Argentina. Con Facundito. Y la pasamos diez puntos. Y aparte juegan muy muy bien. Bueno. Queda demostrado que juegan muy muy bien. Ayer salieron campeonas invictas. Y le ganaron a Boca. Que era el equipo imbatible. Claro. El Llegué. Y Boca. Bueno. Que paga los mejores contratos. Todo. Bueno. San Lorenzo. Ordenado en eso. Y con un planteo brillante. Lo empató en la última jugada. Y lo ganó por penales. Así que mis felicitaciones para las chicas. Los hinchas. En eso estamos orgullosos de ustedes. Ojalá. El fútbol masculino nos dé. No desdigo. Una alegría. Semejante. Pero. Bueno. Que nos haga sentir identificado. Más allá de. Hago esta aclaración. Que. Como les dije antes. Se nos iba a la vida. Cuatro millones de tipos. Haciendo una exageración. Pero bueno. Más o menos. Se nos va a la vida. A mí me condiciona todo. Si entra la pelotita o no. Se nos va con el fútbol masculino. Digo. Siempre es lindo ver ganar a San Lorenzo. Y bueno. En lo más alto. Sea en el deporte que sea. Entonces. Lo de las chicas. Brindo por ustedes. No ahora. Porque. Si no. Vamos. Vamos a llegar mal a la noche. Pero. Bueno. Gracias por eso. Me extendí un poco. O no. Ah no. Vamos. 12 minutos. Estamos bien. Estamos como queremos. Bueno. Esta la hicieron unos amigos. Para ir a. Siempre les digo. La camiseta que tengo puesta. Es hermosa esta. Bien retro. La hicieron unos amigos. Creo que los Kursi. No sé quién. O Walter Lensi. Bueno. Para irse al. Al mundial de clubes. Más o menos. Esta tiene. Atrás tiene. El marruecos. Bueno. Qué lejos ha quedado. Qué lejos ha quedado todo eso. Volveremos. Volveremos. Ojalá. Ojalá. En algún momento. San Lorenzo. Nos dé una alegría grande. Una alegría. Podemos. Adiós.